El 1 de octubre con sede en el Centro de Reinserción Social Cerezo, número 14 El Amate se vinculó a proceso a Juan David N., alias El Machaca, por un homicidio en grado de tentativa del 28 de junio, y no por el asesinato del periodista del Heraldo de Chiapas, Mario Gómez, ejecutado el 21 de septiembre en el municipio de Yajalón Aunque la Fiscalía General del Estado, FG, informó que el señalado fue detenido por su presunta participación en el asesinato del comunicador, el proceso que se lleva a cabo es completamente diferente Puedes leer, CNDH condena asesinato de Mario Gómez, reportero del Heraldo de Chiapas al cuestionar al defensor del acusado, César Iván Ochoa Cruz, informó que como parte de la defensa, trabajan en el caso del 28 de junio, y están a la espera de que la Fiscalía acusa al imputado por el homicidio del periodista chiapaneco Hasta, este momento, el único hecho por el que se está solicitando la vinculación a proceso del señor Juan David Enés por el homicidio en grado de tentativa del 28 de junio de 2018, en una comunidad del municipio de Yajalón, que nada tiene que ver con el homicidio del periodista Mario Gómez Sánchez, detalló ¡Gracias!